Muy buenos días, muy buenas tardes Otros muy buenas noches, bienvenidos a un video más Aquí en Porras en Acción Hoy pues este, les traigo Pues este video que vamos a iniciar esta sección Pues comprobar cosas que hemos estado comprando en Mercado Libre Antes que nada mención no pagada por la empresa Esta es, ahora si que es por mi propia cuenta No nos está pagando, no nos está patrocinando Mercado Libre, si gustas patrocinarnos pues serás bienvenido Este, en esta vez este, he estado comprando algunas cosas en Mercado Libre Y pues me ha entrado la curiosidad de probarlas y mostrárselas ante ustedes En este aspecto pues ahorita has estado, pues compré algo Algo chistoso, algo pues ahora si para el trabajo del taller Y pues les quiero mostrar el, pues ahora si el siguiente artículo Es algo, es algo, es una herramienta Es este, es una herramienta para localizar fugas de vacío Entonces pues se los traigo a ustedes para que se los comparta yo Y les comente yo el funcionamiento Como funciona, la calidad, si sirve, no me convence o x cosa Aquí vamos a ser francos, vamos a ser pues ahora si muy, muy certeros en esto Yo ya llevo tiempo comprando a través de la aplicación de Mercado Libre La mera verdad si llega, si son efectivos Cumplen con garantías, devoluciones y todo Entonces este, pues vamos a, vamos a ver este, este artículo, este equipo Y pues les dejo el siguiente, pues ahora si el siguiente video Para que ustedes vean y si les gusta Pues lo adquieran, ya que es una herramienta muy económica Y pues, pues ahorita vamos a ver como funciona, sale Entonces vamos a probarlo Hoy les traigo, pues ahora si, hoy vamos a probar un equipo Un super equipo Este, miren pues este, yo por ejemplo ahorita estoy haciendo aquí Un diagnóstico de, de esta camioneta Pero pues les quise mostrar Bueno más bien les quiero mostrar este Una herramienta que vi en Mercado Libre Y pues este, ya que la que ocupo Pues sinceramente pues ahorita no No tenemos el capital suficiente para poderlo adquirir Entonces este, pues me entró la curiosidad Y compré a través de Mercado Libre Un este, un este, un equipo Déjenme hacerlos muestro Y pues no sé, el equipo es este Bueno yo ya lo abrí, viene así Trae esto Y pues trae dos mangueritas Bueno una manguera Jeje Una manguera Por aquí salió Y que otra cosa trae También instructivo Bueno esto es el que es Hola gracias por tu compra Dice hola gracias por tu compra Tu máquina de humo Ha sido probada para garantizar su correcto funcionamiento Instrucciones de uso Coloca la entrada del aire De color rojo A un cigarro En la salida de aire azul Coloca la manguera La cual suministra el humo Bombea Cualquier duda A favor de comunicarte con nuestros Bueno Eso yo lo compré en Mercado Libre Señores Este Pues dicen que aquí pongamos el cigarrito Ya compré el cáncer Ya fui a comprar cáncer Jejeje Aquí Y se supone que Este va Acá si pero Le cuesta entrar Bueno Ahorita lo acomodamos Ahorita lo acomodamos Este Vamos a A ver este equipo A ver que tal Como funciona Eh bueno Retiramos la bolsa Fúchala Jeje Y pues vamos a ver Como esta El equipo Vamos a Probarlo Vamos desde un inicio Es nuevo No lo he usado Eh Apenas es la última Es la primera usada Bueno Viene así A ver Vamos a ver Oh avienta Avienta Yresito Si se ve que se avienta Bueno Avienta Yresito No Pues vamos a probarlo Señores Vamos a ver Como funciona Vamos a ver Si en realidad Cumple la especificación O no Y pues déjenme Instalo Esta gran Obra de arte Eh Déjenme lo conecto Yo ya Aquí ya bloqueé Mi Mi toma O sea Y aquí le puse Un mailito Unas ligas Y pues espero Este aguante Vamos a hacer Un Una prueba De vacío Porque este Pues este carrito Se acelera Y me manda Un código De mezcla Pobre Entonces vamos a ver Si no tenemos Una fuga De vacío En este caso Me voy a poder Voy a ver Si me puedo ayudar De esta parte Ay Dios Si no pues ya Ni modo Miren Tiene Otros dos Piquitos Bueno yo creo Que de aquí Me voy a tener Que ayudar Con una manguera Si no Ahorita Vamos a ver Ahorita Vamos a ver Como lo conectamos Bueno pues Déjenme Instalo Todo el show Y ahorita Les muestro Ok pues bien Pues yo ya Instale aquí Un poquito Esta cosa Eh Bueno Un punto Pues es que Se arruga Mucho aquí El cigarro Por más Que lo traté De meter Miren Entonces Este Pues Dicen que La manguera azul En el azul Vamos a encenderlo Vamos a ver Si funciona Híjole Es que yo nunca La neta Nunca estoy Acostumbrado A fumar A ir Y se ve Que si Eh Y aquí Miren La pachurro Y si Se ve Que si Sale con ganas Pero Pero lo que estoy Viendo Es que se va De volar El cigarro Yo creo Que para hacer Una prueba Vamos a necesitar Como unos A ver Vean Para que digan Que no hay trampa Que no Que le está Echando aire Con la compresora Lo estoy Apachurrando Sinceramente Despacio Y Pues si A ver Si se ve Si se ve Bueno Hasta aquí Pues la Primera prueba La primera Desventaja Es que Se va a volar El cigarro Yo creo Que para hacer Una prueba De vacío Hay que comprar Lo mínimo Unos Cuatro O cinco Cigarros Mínimo Yo compré Dos Ahí está El otro Ahorita voy a conseguir Otro Porque miren Ahorita en lo que Estamos haciendo La prueba Ya se va Casi medio Cigarro Es el único Detalle Que Fuma mucho Esta cosa Ahí está Vean A ver La casita Está Está Mano Parece Tren El Jijo Bueno Pero miren Si Se va mucho Mucho El tabaquito Pues vamos A Voy a comprar Más cigarros Ahorita regresamos Y Mientras Instalo ahí Para hacer la prueba Y vamos a ver Que onda Sale Miren Ya casi se acaba Ahí está El filtro Ahí está Todo Bueno Pues vamos a ver Que más Voy a comprar Otros cigarritos Voy a ir A pedirle A mi jefa Unos Veinte Pesitos Para el vicio Y ahorita Regreso Ya Ya prendimos El cigarrito Ya le instalamos Ahí Y vamos A bombearle Y Y pues Este Después Después de Vamos a darle Otro Poquito Más Pues ya Miren Luego Luego Aquí Empezó No sé Si alcanzan A ver Miren Dejen Dejen Les aluso A ver Déjenme ver Si Vamos a bien La luz Bueno No Todo Nos taliza Un poquito Más A fondo Pero Ahí se ve De donde Sale De la fuga Y es de la junta Del múltiple De advención Y pues Esta cosa Esta flojo Ya vieron Este Esta flojo Entonces Vamos a apretarlo Y ahorita Regresamos Ya vieron Miren Está flojo Echamos humo Y ahí sale Se vieron A ver Ahí se ve Bueno Pues esta cosa Si sirve Señores Nomás Que fumo Un montón Miren Ya casi Se acaba Un cigarro Pero Si Si Jala Hasta ahorita Si ha jalado Pues déjenme Aprieto Ese tornillo Y ahorita Nos vamos a ver Que onda A ver Por donde Más sale Pues ya le apreté Volví a poner Otro cigarro Porque la neta Si Si jala Duro Entonces Vamos a ver Ya apreté Aquí esta parte Aquí esta parte Ya no le sale Humo Ya no le sale humo Señores Ya no le sale humo Ah miren Aquí tenemos Otra fuga A ver Por aquí No sé Si alcancen A ver Ahí esta El humo Esa es otra fuga Bueno Ahorita Voy a ver Lo que si Miren Se acaba rápido El cigarro Tres veces Y ya Se lo acabo Ya me echo Dos cigarros Déjenme Miren Ya se cayó Pues bien Señores Bien bien Pues ya La terminé De probar Este Ahora les voy a dar El veredicto Final Que onda Como nos fue Miren Pues en si En si Esta pieza Me costó Como 200 pesos 250 En Mercado Libre Este La verdad Si Si es Si es funcional Si Si te ayuda La mera verdad Pues yo No cuento Con un equipo De smoke O sea De máquina De humo Y pues la neta Si Pues si Cumple la expectativa Este Si Por ejemplo Ahí hice un diagnóstico Ahí que Venía flojo Un tornillo Y pues ya Luego luego Lo arrojo Cosa que Es muy buena Y El único detalle Que no me gustó Es que Pues si se consumen Muchos cigarros La verdad Si Si se consumen Bastantes cigarros Ahorita En lo que Estaba yo Haciendo la prueba Y eso Y estaba yo Viendo Algunas fuguitos Por ahí Que salían Pues Si me gasté Alrededor De unos 10 cigarros Más o menos Unos 10 cigarritos Anteriormente Si Yo esa prueba Igual con cigarro Con esa Pero me lo fumaba yo Y Se lo metía yo Con mi propia boca Pero La mera verdad Si cuesta un poco Aparte de que Arriesgas tu salud Y todo eso Y nunca podía yo Detectar la fuga Que está aquí Aquí hay una pequeña Fuguita Pero estuve viendo Que es la manguera La que ya está Este Pues ahora si Fracturada Miren Y pues ahorita Vamos a ver La voy a cortar Un poquitito Y la voy a ver Si Pues si la puedo Componer Este es el único detalle El otro Este Pues fugas Así grandes Pues ya no Ya no tuvo O sea Ni chiquitas Ni grandes Ya hasta el último Me empezó a sacar Por aquí el humo Pero pues esto fue Lo de la liga Entonces prácticamente Pues ya no hay fuga Bien pues este La calificación Que le doy A este aparatito Pues la mera verdad Pues es un 9 El 10 Pues este Pues por los cigarros Ah otro detalle Miren Tengan mucho cuidado Siempre ayudense de otro Yo lo quemé Yo lo quemé Y se le hice un hoyito Y pues ya Aquí este Pues tengo que arreglarlo Pero en si En si El equipo si Pues si Si es bueno Yo le doy un 9 9.5 Vamos a darle 9.5 Si te ayuda Si te saca de un apuro Pues ahora si Del valor que cuesta De 250 pesos Fue lo que me costó En Mercado Libre Puede que cueste Un poquito más Este Si te Si te hace bien El paro Entonces Quieren seguir Que pruebemos Más cosas Este Yo compro mucho En Mercado Libre A veces compro herramientas Compro Cositas Entonces Lo que voy a ir comprando Pues se los voy a ir mostrando A ver que tal funciona Que tal sale Y Pues A veces cacho ofertas Es muy bueno Antes que nada También este Pues vamos a A probar cosas más De Mercado Libre Amazon Y de todas esas Compañías Bueno amigos Pues esto ha sido todo Pues espero les haya Agradado este video No olviden suscribirse A mi canal Y pues espero Este Más adelante Seguir subiendo Más contenido